Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más al canal. Hoy vamos a explicar desde la raíz qué es un trastorno de la conducta alimentaria. Como ya sabéis, me llamo Ana, hago aquí mis reflexiones como nutricionista y persona, os dejo en la cajita de información mi Instagram para que podáis seguir publicaciones más periódicas, también en mi página web para que conozcáis mis servicios, os pongáis en contacto conmigo y os recuerdo que en cualquiera de mis vídeos de YouTube, podéis uniros a la comunidad Healthy Warrior en la que tenemos contenido exclusivo y hablamos mucho en concreto sobre nuestra relación con la comida desde un punto de vista muy holístico, nutricional, espiritual, psicológico, etc. Para mí decir que padezco un TCA realmente son palabras mayores. ¿Qué es un trastorno? Un trastorno es una alteración, una alteración en nuestra conducta, en este caso, en nuestro comportamiento. Una de las cosas que más dificulta entender lo que es un trastorno de la conducta alimentaria es que tendemos a comparar lo físico con lo mental y no tiene nada que ver. Si tú padeces una infección por un virus, un microorganismo, lo que sea, es algo objetivo. Mientras que los trastornos, las alteraciones de nuestra conducta es un consenso en el que no hay un límite claro, bueno, el que se establece por los expertos, los profesionales, pero no es una realidad objetiva. Por eso es muy importante entenderlos. Está claro que la mayor parte de las personas que tienen problemas de relación con la comida no están dentro del grupo de los que podríamos decir padecen un TCA, porque son personas que simplemente trabajando cuatro cosillas van a conseguir tener una relación con la comida totalmente normal, flexible y adaptativa, que es lo que buscamos siempre. En uno de mis últimos vídeos os hablé de la afluencia del concepto y os adjunté un estudio para que podáis comprobar por vosotros mismos cómo en el ámbito también de las patologías se da este fenómeno. Y es que cada vez el paraguas de la palabra trastorno, de la palabra adicción, es más amplio. Entonces pequeñitas alteraciones en la conducta ya pueden ser percibidas como trastorno. Esto realmente es algo que nos beneficia. Desde mi punto de vista, no, porque hace que tengamos una etiqueta que nos limita, en vez de invitarnos a conocer cuál es la causa que nos está generando este sufrimiento, que al final es lo importante, no tener una vida que no sea desde el sufrimiento, sino que sea desde el bienestar. Os voy a poner un ejemplo en mi persona, que he pasado tanto por trastorno de la conducta alimentaria restrictivo como compulsivo. Yo soy una persona impulsiva, que es uno de los rasgos neuropsicológicos que da más problemas. No, pero sí que he sido una persona bastante reactiva a determinadas emociones en incómodas, sobre todo por motivos de creencias que yo tenía, irracionales, que tengo un vídeo en el canal sobre eso. Pero es súper importante, si tú eres una persona con rasgos de impulsividad, que trabajes eso antes de pensar que lo que tienes es un problema con la comida. Porque si realmente te es imposible transitar la soledad, la ira, la frustración, el aburrimiento, ¿qué más da? Que sea con comida, que sea comprando cosas en Amazon. Al final lo importante es que tú tienes que aprender a estar ahí, aunque esas emociones sean incómodas, saber qué significan, transitarlas y responder a ellas de forma funcional que hagan que tu vida sea mejor. Yo os digo que en mi caso, concretamente impulsiva no soy, pero sí que es cierto que mi reactividad, quizá por ser bastante sensible, me ha causado problemas y ha automatizado que cada vez que me sentía de determinada manera tenía que salir de ahí. No era capaz de quedarme viviendo ese sufrimiento e intentando buscar una solución que hiciese mi vida mejor. Una cosa que sí me ha traído muchos problemas y a día de hoy la tengo en cuenta siempre es el tema de los rituales. Es decir, que a mí me gusta mucho repetir acciones de una forma concreta. Y si os fijáis, muchos CCAs son rituales. Por ejemplo, masticar y escupir, que es el gran olvidado. O darse a tracones y vomitar. Tendemos a ver eso como cosas separadas, pero realmente es todo junto. La persona vive esa experiencia como algo completo y siente placer, siente bienestar, siente seguridad, se siente cómodo cuando lo está haciendo. Su sistema nervioso se lo refuerza muchísimo. Cuando yo tenía esta tendencia más restrictiva en mi vida, repetía la dieta, vamos, al milímetro. Me escribía mi dieta en un papelito, aunque fuese una dieta absurda de comer poquísimo. Me acuerdo una época en que siempre cenaba un bocadillito, que era un pancito de unos 60 gramos, con algo de lomo, jamón o algo así dentro. Y el hecho de repetir eso todos los días, sumado al control de mi hambre, es lo que más placer me daba. Por supuesto que también verme delgada, pero el hecho de que yo disfrutase haciendo la conducta que me daba como resultado estar muy delgada, es lo que está en la raíz del problema. Y seguro que si tú eres una persona muy controladora, entiendes lo que te digo. Independientemente del resultado, el hecho de ser capaz de hacer eso, y de repetir y de controlar, te genera muchísimo placer. Cuando yo me daba atracones, que es una conducta que desde fuera se ve como muy errática porque es algo compulsivo, no os penséis que eran atracones azarosos, estaban bastante programados. Siempre empezaban de la misma manera, comiendo algo que tuviese en casa, probablemente no era mío, pues algo que robaba mi padre, un paquete de galletas María Fontaneda o algo así. Y tenía las tiendas a las que iba muy claras en mi mente. Me paraba en una pastelería cerca de mi casa y ya compraba siempre mi napolitana de chocolate y unos saladitos, como pastelitos pequeñitos con hojaldre y pozo queso, orégano, lo que sea. Por esto de la saciedad sensorial específica, porque intuitivamente tú vas alternando dulce y salado para no aburrirte de comer y poder comer mucha cantidad. Después me paraba en una tienda de unos asiáticos y compraba un KitKat y golosinas. Pues una nube, unas regalices y me iban dando ya a comprar la cantidad de comida ingente que me iba a llevar a mi casa. Pues en un supermercado, en tiendas más grandes, pasteles, si ya tenía mucho ese día el capricho de que quería tener mi bandeja de pasteles en casa. Es decir, que no siempre es paso por delante de una tienda y de repente clic. No, hay atracones que están bastante programados. Es decir, sí que existe una conducta ritualística detrás de eso y que tú sabes que vas a sentir mucho placer cuando lo hagas. Además es un placer anticipatorio muy grande, ese subidón de adrenalina. Y después, cuando lo estás haciendo, por supuesto, pues de ir comprando y comiendo esos alimentos. Respecto a otro tipo de rasgo de personalidad que yo tengo y que está detrás de esas conductas que hacía en el pasado, está la obsesividad. Y dirás, Ana, ¿tú eres una persona muy obsesiva? Pues sí. ¿Y qué significa exactamente ser obsesivo? Pues que tiendes a restringir mucho el foco de tus intereses. Vamos, yo he estado 18 años, con tal de comer poco, estar delgada y sacar unas notas, es que a mí lo demás me da igual. Os lo digo así de claro. Y muchos pensaréis, pero Ana, pero tus amigos... Es que me da igual. Os lo tengo que reconocer. A día de hoy, como ya he hecho ese trabajo introspectivo de entenderme, aceptarme, trabajarme... No me importa. Y tengo muchos pacientes en consulta que me lo dicen constantemente. Es que me siento muy identificada con lo que cuentas en tus vídeos porque yo soy así. Y de hecho, ante determinados agentes estresores o circunstancias especiales, como cuando estuvimos en el confinamiento, encerrados en casa, yo volví a repetir esas conductas. Yo estaba en mi casa comiendo poquísimo, haciendo una dieta, entre comillas, muy restrictiva, porque era dieta keto que combinaba con ayunos. Estaba apuntada a clases de entrenamientos online. Estaba con Leila y Atos. Y literal, que no necesitaba nada más. O sea, yo era como Clint Eastwood en el Gran Torino, ¿sabes? O sea, ¿qué tramáis morenos? Pues no sé. Yo estaba en mi casa y me sentía la reina del mundo. Todo, toda la gente que si quiero salir, que si cuándo podré ir a un bar. Y a mí que me daba igual todo. Eso no es algo que se elige. Eso es tu forma de ser, con la que tú has nacido y que te va a permitir apalancarte para disfrutar de determinadas conductas. Y eso no le va a pasar a todo el mundo. Por eso, si tú no lo conoces y no trabajas ese aspecto más distal, es muy difícil que cómo tú te relacionas con la comida puede cambiar o con otras cosas. Ya os lo he contado muchas veces, en personas que someten a cirugía bariátrica, personas obesas, no estoy diciendo que la obesidad sea un trastorno a conducta alimentaria, se observa que ellos pierden peso porque les han rajado la mitad del aparato digestivo, pero desarrollan muchas veces pues conductas disfuncionales como la adicción al juego, porque no hay un trabajo en esa mente. Simplemente hay, pues bueno, si te molesta lo que ves, arráncate tus ojos, como dirían en la Biblia o algo así, ¿no? Y eso no es ir a la raíz de las cosas. Por eso la gente, cuando hace dietas durante toda su vida y siente que siempre ha estado dieta y no le funciona, lo que tiene que hacer es cambiar el chip. No padeces un trastorno a conducta alimentaria yo como tal, pero es un dietante crónico que es una desgracia, porque yo por ejemplo sí considero que soy una persona que controla su alimentación, pero es algo que me genera muchísimo bienestar, porque yo digo, sí, controlo mi alimentación, pero a cambio de eso tengo un cuerpo en el que me siento a gusto, disfruto de comer saludable y no veo ningún problema. La cuestión es cuando tú estás haciendo dietas sin entender lo que estás haciendo, no obtienes resultados y al final te acabas comprando discursos que no te llevan a ningún sitio. Otro rasgo de personalidad que da muchos problemas y que yo también tengo, o sea, que estoy aquí en plan Ana busca esposo y no lo va a encontrar nunca, por esto de psiconagizarse en público, pero es lo que hay, pues la evitación, ¿vale? Sabéis que en psicología se utiliza mucho la metáfora del elefante en la habitación, como hay un elefante en la habitación pero yo puedo hacer como que no está ahí, pues bueno, mi mente tiene un máster en eso. Yo además se mezcla ser evitativa con ser obsesiva, con lo cual si me centro mucho ya en mi dieta y en mi peso, pues que lo demás llega a un punto que si ya me importa poco gracias a la obsesión, pues le sumas la evitación y ya es que se puede morir el resto del universo y yo me quedo como Will Smith en Soy leyenda con su perrito, yo con mis gatos y soy feliz. Literal es así, he tenido momentos en mi vida con problemas que me están generando mucho sufrimiento, pero mi mente es capaz de evitarlos porque le cuesta tanto ese conflicto, que se junta también un poco con lo de ser una persona muy sensible, pocas habilidades sociales quizá también, que aunque tengas algo que te está molestando con tu pareja, con tus amigos, en tu trabajo, tú decides apartarlo de tu vida, te sigues centrando en lo tuyo, sacas tu felicidad de ahí y claro, llega un momento que eso explota y algo que suele pasar es que no puedes tener vínculos sanos porque como tú no trabajas tus vínculos, no le das una oportunidad a otra persona que sepa cómo te sientes, pues cuando le dices, mira es que me pasa esto, pero es que me pasa esto, que ya ha llegado un punto que se ha hecho la bola de nieve tan grande, que me da igual lo que hagas y lo que me digas, que es que yo ya no me puedo llevar contigo, de hecho me ha pasado con muchas personas que es que no has podido ni mirar la cara, porque mi emoción es que me han hecho tanto daño, aunque sea de forma inconsciente, que yo ya no puedo tener un vínculo con ellos y romper esa parte de ti y atreverte a decir, mira esto me está molestando, considero que no es grave, pero bueno, es mi forma de ser así, es darle una oportunidad que ese vínculo florezca. Claro, si eres una persona obsesiva, no trabajas bien tus vínculos por tu evitatividad, por tu sensibilidad, lo que sea, pues al final estás haciendo un caldo de cultivo ideal para que cualquier cosita que te pase en la vida te la tengas que comer tú solo, literalmente, ya sea con atracones o ya sea con restricciones, ¿no? Al final tu cerebro crea tu realidad, esto es así y por eso me parece fundamental que se insista más en tenemos que ir a lo distal, tendremos que conocer cómo somos e ir regulando un poquito nuestra conducta para que no nos acabe dando problemas. Tu fin no es comer de una manera determinada, ni tener la relación con la comida que tengo yo, ni ninguna nutricionista de universo, sino tener una relación con la comida que a ti te haga sentir bien y punto, porque no es la conducta, es como a ti te hace sentir eso, como de adaptativos en tu vida lo que tú estás haciendo. ¿Por qué siempre se nos olvida cuando decimos la palabra o las palabras trastorno de la conducta alimentaria? Que alimentaria es su mero apellido y que estamos hablando de trastornos de conducta, es decir, tú eres una persona que realmente tienes un problema para regular tu conducta, sí o no. Me pasa con muchos pacientes que sí y se puede trabajar. Si a lo mejor es un problema leve, simplemente con un acto de tomar conciencia, leer algún libro, hacer algunos ejercicios, pues esa persona con su trabajo y un acompañamiento mío podría superarlo. Si tiene un problema de regulación de conducta, pues ya un poco más grande, pues sí, yo creo que sin una ayuda psicológica adecuada es imposible. Pero que es súper bueno invertir en eso, porque seguramente esos rasgos de personalidad no solo te dan problemas con la comida, sino también con otras cosas, como tu trabajo, como tus relaciones personales, etcétera. Y me molesta mucho que se olvide que esto es un trastorno de conducta y se centra todo en la alimentación, porque a raíz de ahí es cuando te venden el curso de Mindful Eating, de Antidieta. Y para mí eso es lo que hace es daño a las personas. Primero porque cuando tú tienes un problema de regulación de conducta alimentaria, sí necesitas una dieta. Deberíamos de partir de la base de que todo el mundo tiene una dieta. Te desatracones, mastiques y escupas o te restrinjas, tienes una dieta, que es la dieta que tú sigues. Tu problema es el concepto que tienes de dieta o que te están vendiendo algo que no sé cómo puede funcionar. Siempre os pongo el ejemplo del sueño. Tú tienes un problema de insomnio y le vas a decir a alguien, tú mira, pues escucha a tu cuerpo. Cuando tengas sueño te acuestas y cuando te quieras despertar te levantas. Nunca se va a regular, porque internamente necesitamos tener un match entre lo que nuestra propia fisiología, los ciclos circadianos van haciendo y los estímulos externos que le damos a nuestro cuerpo. Igual que los niños y nuestro aparato digestivo es muy sensible a eso. Comer más o menos unas horas, tener una estructura clara de tu alimentación en un mundo en el que hay muchas opciones alimentarias es fundamental para que cualquier persona y sobre todo una que tiene problemas con relación con la comida coma. Por eso eso de intuitivo, más o menos sano, las cosas que son muy difusas no van a ayudar en un momento en el que tú estás teniendo problemas para regularte. Y el tema del Mindful Leading, que estoy totalmente de acuerdo y en mi comunidad hablo muchísimo de defusionarse de los pensamientos, de la toma de conciencia, de que el momento que existes ahora, de que solo puedes cambiar lo que reconoces, por supuesto que sí. Pero es que eso tiene que ser una filosofía de vida en todo, no relacionada con la comida. ¿Cómo le voy a decir a una persona que en el momento en el que se pone a comer, que a lo mejor es media hora que tiene en el trabajo, que mastique las 50 sombras de Grey, su filete, ¿vale? Y al resto de su vida la persona va en piloto automático. Tendremos que revisar sus creencias, tenemos que revisar cuál es su forma de interpretar la realidad y no ir directamente a decirle que tiene que masticar 50 veces, que eso es imposible y asqueroso desde mi punto de vista. Con lo cual siempre es eso, ¿no? Como estamos centrando mucho el foco en lo proximal y nos olvidamos de ver de dónde viene esto. Desde luego que victimizarnos, que es algo que también está muy de moda hoy en día, esto de la fragilidad, ¿no? Aunque también hay respuestas a esto, como de los libros de Taleb, del antifrágil, el estoicismo, que creo que tampoco hay que irse a ese extremo. Pero sí que tener un mínimo de criterio para llegar al punto de aceptar que ningún trastorno va a ser una amapola silvestre, ¿vale? Si tú no plantas una semillita, es imposible que crezca de ahí una flor. Cuando tengas algo en tu vida que te está molestando, pues mira dentro de ti qué es lo que está pasando. Porque si no asumes esa responsabilidad, es imposible que cambies. Porque estás siendo una víctima del sistema. ¿Qué hago? ¿Me quito las cuentas? ¿Sólo escucho a la nutricionista que habla de antidieta? No. Es que lo que tienes que hacer es conocerte a ti mismo y que tengas herramientas para que tú te desarrolles y seas como tú quieres ser y lo que encaja con tus valores, lo que encaja con tus proyectos vitales. Y eso va a ser totalmente distinto de lo que encaja con lo mío. Y está genial porque solo nos vamos a sentir bien siendo nosotros mismos. Y ese es el discurso que creo que habría que aplicar más y no tanto el de igualarnos a todos por el mismo rasero desde la victimización. Todas las personas hemos intentado adelgazar alguna vez en nuestra vida. Todas las personas hemos vivido conductas alimentarias en nuestra casa cuando éramos pequeñitos que quizá no eran las más adecuadas porque nuestros padres no tenían formación sobre esos porque ellos también tienen sus propias mochilas emocionales. Y mira, no todo el mundo se atracones ni todo el mundo se vuelve anoréxico. Si tú llegas a tener esos trastornos es por algo, por algo tuyo. Que está genial que reconozcas los orígenes. Y de hecho yo siempre he hablado mucho de esto, de los padres, del apego que tú has vivido, de las dinámicas que había en tu familia, de los rasgos que has heredado genéticamente. Y si os fijáis de eso no se habla. Ah, es que los padres también son víctimas. Sí, perfecto. Pero ¿cómo me han educado mis padres? ¿Cómo me han enseñado a comer? ¿Cómo me han enseñado a relacionarme? ¿Cómo me han hablado de mi cuerpo? Todas estas cosas tienen mucho que ver. Y a lo mejor más que las redes sociales. Porque es lo que tú ves en tu casa todos los días. Entonces, estamos a veces como edulcorando el discurso. No vamos a hablar de los padres, no vamos a hablar de cómo es esta persona. Y la realidad, cuando tú estás en consulta, es que no es solo la comida lo que le pasa a la persona. Son muchas otras cosas. De hecho, en todos los modelos explicativos de los trastornos de la conducta alimentaria, en cualquier estudio que leáis, vais a ver que hay factores que son predisponentes, precipitantes y mantenedores de esos trastornos de la conducta alimentaria. La comida es una herramienta que tenemos ampliamente disponible y que es mucho más funcional desahogarse con comida que desahogarse con alcohol o con otras sustancias que ya serían muy problemáticas. Entonces, dentro de lo que cabe, si tú estás gestionando tu vida con la comida, pues tampoco estás en algo tan disfuncional. De hecho, dudo mucho que haya alguna persona que nunca, nunca, nunca se le haya ido la mano con la comida. Yo recuerdo que a mi abuela, cuando intentaba contarle mis atracones brutales, ella decía, pero bueno, pero yo también me he comido media caja de bombones de vez en cuando. Pues mi abuela me estaba confesando sus pérdidas de control con la comida, que eran mucho más adaptativas con la mía que la mía, pero sí que eran pérdidas de control. Y este, digamos que es como el trasfondo, como los pozos que hay detrás de los trastornos de la conducta alimentaria y de los que nunca se habla. Siempre se pone el foco en esa victimización. Las dietas son el problema, la cultura de dieta es el problema. Para mí, mi trastorno de la conducta alimentaria peor fueron los atracones. Y yo, ¿qué voy a pretender? Que cierren todas las pastelerías del mundo, porque como soy una persona vulnerable, cuando pasaba por delante de una pastelería me daba un atracón. No, pues lo mismo pasa cuando es un trastorno que lo identificas más como esos detonantes, pues tu infoxicación, el no saber qué hacer, el compararte. Es que esas son cosas que tienes que trabajar contigo misma y no verlas como, no es que esta partecita, tu cerebro no funciona así. O sea, tu sistema de recompensa, que lo estudiaremos más adelante, sirve para la comida y sirve para todo. Y lo que tienes que hacer es entender qué tendencia tiene el tuyo. Y el de estrés y de evitación. Y no pensar que, bueno, que la cultura de dieta es lo que tiene la culpa de todo, ¿no? Porque además eso te implica, tiene como implicaciones, como consecuencias que no conectes realmente con tus necesidades. Porque yo sí he pasado por la restricción, sí he pasado por el atracón, pero sigo siendo una mujer a la que le gusta verse bien en su cuerpo. Y que tiene esa creencia y esa forma de vivir de cuidarse, digamos más, la adicional. Y no me sentiría bien si no tuviese un cuerpo en el que yo estuviese cómoda. Entonces, nunca acabaría de encajar en esas culturas antidieta, en esas culturas body positive que se llevan ahora. Porque no es con lo que yo comulgo. Si es con lo que tú comulgas y te hace sentir bien esas creencias y esas conductas, pues adelante. Pero aunque tú seas una persona que te preocupa tu imagen corporal, que te preocupa tu dieta, que te preocupa tu salud, por supuesto que puedes mejorar tu relación con la comida simplemente conociéndote y aprendiendo a regular algún tipo de rasgos. Lo que nunca podemos hacer es partir de la vulnerabilidad, sino que partimos del empoderamiento. De yo soy responsable e igual que mi mente puede crear cosas que me hacen daño, mi mente puede crear cosas maravillosas que me expanden. Y en el momento en el que yo decido mirar hacia adentro y trabajarme, mi realidad va a ser diferente. Así que espero que en este resumencito te haya quedado claro la esencia de los trastornos de la conducta guión alimentaria y nos vemos la semana que viene.